Música Qué bueno que está con nosotros aquí en Televisión Educativa en esta cita semanal. Mire, los estudiantes van y vienen por el mundo porque es relativamente fácil. Las instituciones los provee de estos mecanismos a través de becas para que ellos vayan. Hay apoyos de las instituciones preparatorias, universidades, para que conozcan, para que aprovechen en esta diversidad cultural. Ellos estudian una carrera, estudian un idioma, estudian una historia a través de esas reuniones que se hacen con estudiantes de todo el mundo y vienen ya mejor y más preparados en ese sentido. Pues mire, esta es lo que sucede con los alumnos Christopher Adriano Cota y Natalia García Tapia de Conalep. Ellos atendieron una convocatoria y se fueron a Canadá. También los acompañó el maestro Alejandro Laureano Herrera. Y están recién desempacaditos desde allá, desde Canadá. Bienvenidos, qué gusto me da y qué envidia me da que se fueron a Canadá. Pero cuéntenos, Natalia, ¿cuánto tiempo estuviste en Canadá? Aproximadamente un mes. Un mes. Todo un mes. Exactamente. ¿Tú también? Sí, todo un mes. Christopher. ¿Se fueron juntos? Sí. Sí. Pero cuéntenos, ¿por qué ustedes o nada más fueron ustedes o fueron más estudiantes junto con ustedes? ¿Cuántos de Sonora iban? Íbamos alrededor de nueve estudiantes, también de Conalep, y tres maestros nos acompañaban. ¿A qué fueron, Christopher? Fuimos a mejorar, a reforzar nuestro inglés y aprender cultura del país. Me comentaban ahorita que convivieron con muchísimos estudiantes de todo el mundo, ¿verdad? Así es. Convivimos con personas de la India, Italia, Francia, Suecia, de México también, Croacia, de Holanda. Canadienses, no sé, bastantes. Ahorita nos cuentan qué aprendieron de cada uno de ellos en esta convivencia que se da al final también, que es una especie de convivencia de naciones, donde cada quien presenta un programa o presenta algo que lleva de aquí. Maestro, usted también fue a Canadá acompañando a los muchachos. Tuve la oportunidad de acompañarlos, así es. ¿Por qué Canadá? Conalep así lo decidió, ellos creyeron que la cultura tenía mucho que mostrarnos, era mucho más fácil por cuestiones de visas también, que no se pide visa americana, cosa que muchos de nuestros estudiantes no tenían, y era mucho más fácil ir a Canadá. ¿Se atiende una convocatoria? Me decían ellos que hay una plataforma, se atiende y de allí se seleccionan. ¿Cómo se seleccionan o en base a qué? Bueno, déjeme hacer un antecedente. Antes, en la materia de inglés estamos utilizando una plataforma que se llama Yesal Inglés. Los muchachos están trabajando en computadora con un sistema multimedia, videos, textos, ellos tienen que completar historias, etcétera, etcétera. Estamos trabajando en los laboratorios de cómputo de los diferentes planteles de todo el estado. Hay alrededor de 14 mil estudiantes registrados en esta plataforma, de Conalep nada más, y se seleccionó a un grupo para asistir a un concurso, de los cuales resultaron ganadores los nueve alumnos que llevamos, con los más altos promedios, en donde también tuvieron que hacer una presentación para poder ser elegidos. ¿En qué consistió la presentación? Tenían que hacer una presentación, estaban ellos en una tienda de ropa y pedían modelos, tallas, precios, etcétera, etcétera. Vino gente de Ciudad de México, que son las oficinas de, bueno, donde está el Yesal Inglés, el sistema que estamos utilizando. Ellos les hacían las preguntas, ellos los evaluaron. Fue algo muy transparente y muy positivo, digo yo, histórico. Yo lo creo, sí, en los diecintantos, diecinueve años que tengo trabajando en Conalep, es la primera vez que me toca ver algo así, y orgullosísimo de pertenecer a esta institución. ¿Es la primera vez, entonces, que Conalep envía muchachos a Canadá? Por este sistema, por este programa, sí. O sea que ustedes, Natalia, Christopher, ya son parte de la historia de Conalep. Exacto. Pero para ti ha de haber sido muy fácil, Natalia, este examen, por llamarlo de alguna manera, examen de selección, porque pues en una tienda de ropa, las mujeres, solitas, nos vamos a eso. Y luego más, si hablaste de tu tienda favorita, pues claro que sí, pero pues los nervios obviamente sí me ganaron, y luego me llegué a la sorpresa de que obviamente me iban a hacer preguntas, y dije, no, 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 creo que no voy a pasar aquí, pero pues míreme si pasé. No, pues qué bueno, como que te preguntaron. Cuéntame, ¿cuál fue el desarrollo? ¿Qué tuviste que hacer? Sin decirme marcas de tiendas, por supuesto. Ok, ok. Pues primeramente a mí me avisaron que estaba ya elegida para hacer este concurso. Tenía que hacer mi presentación, haciendo como un tipo de sketch, estando en una tienda. ¿Tú eras la vendedora o la compradora? Pues podía hacer como tú quisieras, tanto crear una historia en una tienda, hacer un papel de la compradora. Entonces yo acudí, hice mi presentación, hice de los dos papeles, tanto de clienta como vendedora, y después ya me hicieron una serie de preguntas, de por qué me gustaba esa tienda, de por qué elegí hacer eso, y así. Y eso fue lo que yo hice, esa fue mi participación. Y eso te dio el pasaporte para irte a Canadá un mes. Exactamente. ¿Christopher? Pues la dinámica fue la misma, es un script, es como una escena. ¿En inglés todo? En inglés todo. Nosotros teníamos que diseñar nuestro diálogo, podías usar, podías representarlo como quisieras, como si estuvieras en una tienda, o leerlo, o sea, simplemente describir el diálogo. Por ejemplo, yo fui el vendedor y el comprador al mismo tiempo, leí el diálogo, los jueces tenían mi diálogo en una copia, y ellos iban siguiendo, iban verificando, iban checando la ortografía, todo eso, como está escrito todo, pues. Ok. Y después de eso. La redacción. La redacción. Después de eso, fue una ronda de preguntas, que los jueces decidían qué preguntarte, qué hacías. ¿Qué fue lo más difícil que te preguntaron? Pues, en sí preguntaban cosas fáciles, cosas relacionadas a ti. Por ejemplo, me preguntaron que si qué, qué era lo que más me gustaba de la moda, qué era, qué marca, y me dijeron que, uno de los jueces me dijo que, que si qué usaría yo para una boda. Ajá. Y ya, pues, describí todo eso en inglés, y así fue como, fueron los aspectos que se tomaron para la evaluación. Y cuando fuiste el comprador en este sketch, ¿qué compraste? Nomás, por, por, por saber. El comprador andaba buscando un cambio completo. Ajá. Y se llevó la camisa y la gorra y los tenis. Ajá. No le faltó el pantalón. Esta, esta dinámica, maestro, me imagino que es para calificar su desempeño en cuanto a la comunicación del inglés. Exactamente, sí, no nada más era lo que habían logrado ellos en la plataforma, sino también qué tal se desenvolvían, qué tal podían expresarse. Ajá. Y allá en, en, en Canadá, ¿en qué consistieron la capacitación que tomaron, las clases que tomaron? Eh, bueno, asistíamos a la escuela seis horas al día, en donde los instructores, teníamos dos instructores, eh, eh, practicaban, hacían que practicaran, sobre todo ellos, mucho la conversación. Hable, 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 y ahora vamos a hacer este ejercicio, y ahora esta dinámica, y ahora vámonos de excursión, y ahora, o sea, querían que estuviéramos hablando en inglés todo el tiempo. Si íbamos en la excursión en el autobús, de ahí del colegio, eh, por favor, inglés nada más. Este, y fue algo muy bonito porque se desenvolvieron muy bien, lograron un desenvolvimiento y un, este, desarrollo muy, muy bonito. Eh, y algo que a mí me, eh, pues yo los felicité, encarecidamente, es porque no, ese bullying, esa burla, eso, no existió. Si ayudaban, si veían que algo fallaba, uno levantaba al otro, y, y no había el interés de, de darles para abajo. Porque a veces sucede, sobre todo, pues, no tanto a los jóvenes, pero ya a las personas de, de una poquita más edad que, que ellos, que nos da pena hablar inglés porque decimos, ay, este, es que a lo mejor no lo pronuncio bien, es que a lo mejor digo una palabra por otra, y a veces por eso es que no avanza nuestro inglés. Sí, sí, no, pero en ellos se vio una hermandad muy bonita, crecieron como grupo, crecieron como individuos, se ayudaron mucho, y, este, y, pues, los resultados aquí están. Y debe haber sido difícil, ¿no? Porque si de repente les tocaba platicar con un estudiante, pues, este, ruso, chino, imagínense, el inglés de ellos y el, y el inglés de, de nosotros, pues, que no es el acento, sobre todo, no, no es muy parecido. Muy desafiante. Pero eso me imagino que les reafirmó más. Sí, porque tu oído se va agudizando, vas aprendiendo diferentes cosas al mismo tiempo que las escuchas, y en la interacción con los demás es cuando aprendes de mejor manera, porque sientes la necesidad, tienes la necesidad de hablar el inglés, de que nadie no habla español allá, y de que no puedes hablar español con, para comunicarte, no puedes pedir nada en español, porque no te van a entender. Y no puedes estar todo el mes, este, comiendo coffee and donuts, ¿no? Como el chiste, pues, entonces, a fuerza tienes, tienes que aprender. Christopher, ¿de qué Conalep eres? Conalep en Palme. ¿En Palme? Sí. ¿Eres de En Palme? Sí. No, soy de Guaymas yo. De Guaymas. ¿En qué semestre estás? Quinto, pasé quinto. ¿Y estás estudiando? Enfermería. Enfermería. ¿Natalia? Yo soy de Magdalena, pasé al quinto semestre y estoy estudiando la carrera de Mecatrónica. Mecatrónica en Magdalena. En Magdalena, exacto. En Conalep Magdalena. ¿Ya se conocían ustedes dos o se conocieron? Nos conocimos en el concurso. En el concurso. ¿Y usted ya los conocía, maestro? No, 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 fuimos nueve perfectos desconocidos y regresamos. Una hermandad. Doce desconocidos y regresó una hermandad. Ajá, una familia. Doce, una familia, qué bonito, ¿verdad? Bien, dicen que luego los viajes se hermanan e ilustran. ¿Cuántos fueron de la República? Era un programa estatal nada más. Ajá. Era puro Conalep. Era estatal. Sí, Conalep Sonora nada más. Nueve alumnos, tres maestros. Ok. Ahorita nos cuenta de qué otros Conalep asistieron, fueron los otros muchachos. Hacemos una pausa. Ahorita regresamos para seguir platicando con Christopher Natalia y el maestro Alejandro, para que nos cuenten allá en Canadá estas cuatro semanas que estuvieron. Maestro, entonces estábamos comentando que se fueron nueve del estado porque la convocatoria fue estatal. ¿De dónde eran los otros muchachos? Teníamos alumnos de San Luis de Colorado, Cananea, Aguaprieta, Magdalena, Ciudad Obregón y Nogales y Guaymas. Nogales y Guaymas. Empalme, bueno. Y Christopher fue el representante del Conalep, Empalme. Así es, fueron dos de Empalme. Ah, dos, dos, dos de Empalme. Y de Magdalena, nada más que Natalia. Nada más Natalia. De todos los demás planteles, nada más uno. ¿Esta convocatoria se va a seguir realizando? Me dice que es la primera vez que se hace. Ojalá, si es la primera vez que se hace, ojalá se repita año tras año para poder mandar y que más alumnos experimenten este tipo de vivencias. Esta asistencia, maestro, ¿es resultado de qué? Hay un convenio allá con el, ¿a dónde fueron? ¿Al Community College? Se llama, ¿puedo decir el nombre de la escuela? Sí. Sí, 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 por favor. Coast Mountain College, es un colegio comunitario, hay mucho alumno internacional. En esta ocasión, Conalep hizo el convenio con ellos. No sé, no podría yo saber qué va a pasar en el futuro, si es con ellos, si es con otra escuela, si está totalmente fuera de mis manos eso, pero... Lo bueno es que haya movilidad. Exactamente, y se está hablando de acrecentar esto lo más que se pueda. Y se les dio una beca, Christopher, ¿cómo fuiste a Canadá? Pues, fuimos con todos los gastos pagados. ¿Por parte de Conalep? Por parte de Conalep. Vuelos, estancia, comidas, todo. Nos dieron los boletos, los pases de abordar, las claves, volamos, llegamos allá, la estancia, la movilización del aeropuerto a donde íbamos, por parte del colegio. ¿Se fueron por México? Sí. ¿Volaron por México? México-Vancuver. ¿Qué te pareció? ¿Es la primera vez que vuelas tan lejos o ya...? De hecho, es la primera vez que vuelo. ¿Es la primera vez que vuelas? Sí. Ajá, ¿y qué te pareció? ¿Qué sensación, qué expectativas llevabas? Pues, en sí no sabía qué esperar de un vuelo, porque pues nunca me había subido en uno, pero me gustó. ¿Y la estancia allá? Muy, muy padre. Me gustó mucho la estancia, la convivencia, el ambiente, la amistad de las demás personas. Todos son muy amigables. Nos abrieron mucho las puertas, de todas partes. Natalia, ¿tú ya habías ido a Canadá o no? No, fue mi primera vez. Ajá. ¿Y? Pues, para ser mi primera vez, estoy encantada, enamorada del país. ¿Vuelves a buscar la convocatoria, vuelves a concursar para ver si regresas? Sí, la verdad que sí. Y cuéntanos, allá en la actividad cultural, ¿qué fue lo que hicieron? Pues, visitamos muchos museos, tanto de la historia del pueblo al que llegamos, la historia de las primeras naciones que estuvieron ahí, tanto deportes, excursiones, y muchas actividades que tenía que ser al aire libre, ya que allá, pues, tienes mucho por dónde explorar. Y, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hicimos? Porque hicimos muchas cosas allá. Todo lo que vieron, qué bonito. Sí. ¿Y de aquí? ¿Qué llevaron en cuanto a contar de nuestra historia, de nuestra cultura, Christopher? Pues, todo, para empezar, las comidas típicas. Porque es mucha variedad de comidas aquí, es muy diferente, las comidas allá. Allá, pues, por ejemplo, yo soy de Guaymas, es un puerto, las playas, todo lo que me preguntaban, ¿cómo es allá? ¿Cómo es el clima? No, pues, está bien, está haciendo mucho calor. 50 grados. 50 grados, se sorprendían, dicen, no, no aguanto allá, dicen, ahí estamos a 16, 24, no subía de 26 grados la temperatura. ¿Y ustedes con chamarrita? Sí, con sudadera, porque llovía mucho, entonces teníamos que traer sudadera para la lluvia, porque así teníamos que andar, caminando, no importaba que hubiera lluvia, y tampoco nos importaba que hubiera lluvia, lo que queríamos es conocer. Estando en otro país, entonces, pues, hay que conocer. Maestro, esta, pues, aparte de todo lo que les deja, esta convivencia, este reforzamiento del idioma, ya en la escuela, en el semestre que ellos están cursando, ¿tiene alguna validez curricular? No se ha manejado, pero debe de tener, sobre todo de que ellos, pues, vienen mucho más, con mucho más confianza, estoy seguro que van a lograr más soltura en el salón, es algo que ellos van a beneficiar en muchos de los aspectos escolares, personales, sociales, etcétera. La semilla ya, ya se se emborda. Traen una actitud para implementar una cultura, pues, que ahí la llevamos, pero que es parte de todos, pues, hacer la realidad. Exactamente. De lo que probaron allá en las comidas, me dicen que, pues, convivieron con estudiantes de diferentes partes del mundo, ¿qué fue lo que más te gustó, Christopher? Lo que más me gustó es que el sabor es muy diferente, tienen demasiadas especias, el picante allá no es como nuestros chiles, o sea, los chiles de México, son especias, el picante se lo dan mediante especias, entonces, es una explosión de sabores y que, algo tan, por ejemplo, la carne, nosotros las íbamos a hacer, un bistec, lo íbamos a hacer a la plancha, ellos lo hicieron con especias, o sea, muy diferente, y está muy buena la comida. ¿Y a ti, Natalia? Pues, la forma en cómo se llevaban, porque había otros estudiantes extranjeros que eran hindús, entonces, la comida y de cómo se llevaban, cocinando, los sonidos, y luego, después, ya que veíamos que estábamos muy atentos con ellos, nos decían, ¿quieren probar? Y, pues, nosotros, no, pues, sí, sí queremos probar, y sí, como dice Christopher, la comida es muy diferente aquí, como muy picante, y, pero, del picante que te gusta, o sea, diferente, pero bueno. Otro sabor, pues. Otro sabor. ¿Y ustedes qué prepararon de nuestra comida típica o de comida de por acá de México? Pues, a nosotros nos tocó hacer una comida para todos los maestros y nosotros mismos, y decidimos hacer tacos de alambre, porque yo creo que era lo más fácil, a nosotros era lo más fácil conseguir los materiales, ingredientes, entonces, fue un buen resultado, ya que a todo mundo le gustó. ¿Te lo comieron? Sí. Estaban encantados. Estaban muy encantados todos. Mira, pues, pues, qué bien. ¿Y cocinen aquí, comúnmente, o no? Sí, más o menos. Porque, en vez de estar flojera. Pero allá, pues. O por la misma escuela, ¿no? Sí, también. Maestro, pues, ¿alguna invitación para los jóvenes de que aprovechen este tipo de apoyos que ofrecen las instituciones? Sí, que se quiten esa venda de los ojos pensando que el no tener visa o no tener dinero es un impedimento para ir, porque para Canadá no se ocupa visa y dinero, tenemos alumnos que se fueron con muy poquito dinero, pero con Alep nos proporcionó todo. No batallamos para nada. Fue un viaje muy productivo, muy bueno, entonces, hacer la invitación de que, muchachos, quítense esa venda de los ojos, cualquiera puede ir, todos pueden ir. Sí, estamos para ayudarles y echenle ganas, porque este tipo de oportunidades les cambia la vida a ellos, llegan con otro tipo de visión hacia la vida, a lo mejor quieren estudiar algo, a lo mejor me voy por otro caminito y a lo mejor quiero especializarme en Canadá o quiero, ya vieron la importancia que tiene el idioma inglés a nivel profesional, entonces, les cambia definitivamente la visión. Aquí lo que tienen que hacer es sacar buen promedio para que la institución los apoye y, pues, así como Christopher y como Natalia, vayan a Canadá. Sí, 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 cumplir con los requerimientos de la plataforma que estamos trabajando. Claro. Christopher, invita a los estudiantes del CONALEP en general y en particular del CONALEP en Palme para que, pues, aprovechen el siguiente año la convocatoria o algunas otras convocatorias que haya. De hecho, por ejemplo, en nuestro plantel, estamos incentivando, motivando a los alumnos de nuevo ingreso a que tomen la plataforma, a que la empiecen a usar, a que hagan un avance. Por ejemplo, yo nunca me imaginé estar en Canadá, nunca pensé en estar, hacía la plataforma, los maestros nos llevaban seguimiento, no hacían nada en la plataforma, nos alentaban para que continuáramos y, mire, fuimos a Canadá. Esto es interesante, esto que mencionas. ¿Cómo se enteraron, Natalia? ¿Cómo te enteraste que estabas elegida para ir a Canadá? Me acuerdo que estaba en mi escuela y en eso voy con mis amigas y me detiene el director y mi mamá, porque mi mamá trabaja en la escuela. No, pues, tenemos que decir algo y yo, ok, está bien, y luego ya me dicen, no, pues, quedaste para concursar, fuiste elegida para concursar para el boleto a Canadá, para hacer la presentación y todo eso. ¿Cuándo te ha pasado la primera parte? Prueba que era, ajá, que era, pues, avanzar lo más posible en la plataforma y ya después, ok, ok, entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer una presentación, ya me van a mandar las reglas, lo que tienes que hacer, entonces, ya me preparé y fue cuando acudimos aquí a Hermosillo y, pues, así ya nos empezaron a decir que esta era para poder ir a Canadá, estudiar. ¿Cuántas etapas fueron? Fueron, yo creo que alrededor como dos. ¿Dos etapas? Dos etapas, sí. ¿Y ya en la última, en la última etapa, qué sentiste cuando te dijeron, Natalia, tú vas? Ay, no, mucha emoción, en serio, mucha emoción, porque iban mis papás y mi papá anteriormente, cuando estaba más joven, fue a Canadá, pero solamente por trabajo, entonces, me dijo, como yo sentí cuando yo pisé por primera vez tierras canadienses, yo quiero que tú también sientas eso, entonces, mis papás fueron a apoyarme y no te pongas nerviosa, lo que salga, pero tú, tú, yo sé que sí, tú vas a estar en Canadá. Entonces, es algo maravilloso, en serio. Y en este tipo de viajes, en la movilidad en general, es muy importante el apoyo de los padres, pues, porque sí como que nos da pendiente que, que, ay, cómo, mi hijo, mi hija va y, pues, no conoce, los aeropuertos son muy grandes, pero, pues, hay que dejarlos, este, no van solos, van con maestros y, miren, lo que, lo que traen, se van unos y regresan otros en cuanto a actitudes, en cuanto a conocimientos. Entonces, maestro, pues, muchas felicidades, muchas gracias, ¿algo más que quiera agregar antes de irnos? Eh, no, nada más, eh, la actitud que yo tomé cuando estaba yo allá con ellos, o sea, en Canadá, fue de estar un pasito atrás de ellos, no dar la cara, no pedir comida, no hacer todo por ellos, porque entonces les estaba pavimentando el camino, el chiste es que ellos batallaron. Claro. Y lo lograron. Claro, pues, muchas felicidades, muchas gracias. Y a usted, recuerde que dentro de ocho días, la cita es aquí, en Televisión Educativa. Hasta entonces. ¡Gracias!